La Armada del Ecuador y la Fundación Ecuadent realizarán una nueva jornada de operaciones gratuitas para corregir niños y pacientes con imperfecciones como labio leporino, paladar hendido, dactilia, polidactilia. Las inscripciones para acceder están siendo receptadas en el Hospital Naval de Esmeraldas. Este sábado a partir de las 8 de la mañana en el Hospital Naval se realizará la evaluación y selección de los niños que serán sometidos a la cirugía de paladar hendido, labio leporino, dactilia y polidactilia. De tal manera que invitamos a toda la población a difundir y aprovechar la oportunidad quirúrgica que las damos a estos niños. Empezamos a seleccionar pacientes el día sábado a partir de las 8 de la mañana y vamos a operar del domingo al día jueves de la siguiente semana. Por décimo año consecutivo se cumple esta misión solidaria. En esta ocasión la Armada del Ecuador cuenta con el respaldo de la Fundación Ecuadent. Tenemos proyectado aproximadamente 80 pacientes intervenir, entonces yo creo que pueden venir pacientes tanto de las poblaciones locales como las que nos puedan estar escuchando en este momento. Para esta jornada se espera contar con pacientes venidos de otras provincias del país. Para ellos se definió la logística necesaria. De tal suerte que tenemos niños del Coca, tenemos de Loja, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Pedernales, niños que seguramente acuden por una segunda o tercera cirugía. Que se contacten con la Armada, se contacten con el Teniente Quillupangui, el Dr. Herrera, para que les den un cupo y podemos examinarles si ameritan la operación. Además, se tiene programada también la atención odontológica a la población infantil. Terminaremos esta misión aproximadamente el 8 de marzo con una misión odontológica. Es decir, vamos a atender aproximadamente 800 niños de la comunidad esmeraldeña que más lo necesitan en todas las especialidades de odontología. Esto la segunda semana, es decir, a partir del 1 de marzo al 8 de marzo estaremos atendiendo estas situaciones odontológicas. Carlos Sosa, Telecosta.